Y pues vamos a abrir un momento un poco especial, espero que ustedes lo entiendan, lo ubiquen en el contexto en el cual queremos presentarlo. Este episodio terrible de los dos hermanitos que lamentablemente murieron producto de un infanticidio cometido por su propio padre. Dos niños, una niña de 6 años y un niño de 10 que lamentablemente encontraron la muerte de la forma más terrible. La historia, para quien no la conoce, se circunscribe básicamente a una escena, aparentemente una escena de celos, eso es lo que ha descrito hasta ahora la policía. Una escena de celos del papá, del varón, de la pareja, celos de su esposa, de la madre de sus hijos. Esa escena que genera una discusión, discuten muy fuertemente y la señora decide no ir a la casa. Los niños vuelven a casa con el papá, nos imaginamos los niños se ponen a dormir y según la data de la pericia policial, entre las 2 y 3 de la mañana, los dos niños perdieron la vida. ¿Qué pasó? El papá tomó un cuchillo y los degolló a los dos pequeños. En uno de los momentos en que la policía empieza a explicar los antecedentes, los detalles de este escabroso caso, refiere que incluso el niño tiene algún tipo de golpe, algún tipo de hematoma, que daría la sensación de que el niño hizo fuerza para tratar de evitar posiblemente que la maten a su hermana o que lo maten a él. Eso también consta en las pericias policiales. ¿Cómo termina la historia? Lamentablemente con los dos niños muertos, con la madre que llega al día siguiente a la casa y se encuentra con ese cuadro espantoso de sus dos hijos muertos tirados sobre una cama y el esposo tirado en un sillón desangrándose al borde de la muerte. Bueno, finalmente el padre ha sido salvado, lo han trasladado al hospital de clínicas, lo han atendido y lo han estabilizado. El hombre ahora está obviamente a la espera de, nos imaginamos, superar su estado de salud y luego obviamente encarar el proceso judicial que se le viene. Infanticidio. Dos infanticidios en un mismo momento, en la zona de Villa Pavón, aquí en la ciudad de La Paz, que se suman a la ya larga lista de infanticidios que vinieron ocurriendo desde inicios del año. Estamos hablando de casi una treintena de episodios muy parecidos a este que acabo de narrarles. Estamos hablando de un infanticidio cada diez días, de un niño que es asesinado cada diez días. Es una estadística espantosa. Hoy hemos invitado a la doctora Margaret Hurtado, que es psicóloga, para que con ella tratemos de desentrañar qué es lo que pasa, por qué pasan estas cosas. Margaret, mil gracias por estar acá, bienvenida. Gracias. Una alegría para nosotros tenerte acá. Yo muy honrada, gringo, por la invitación. Muchas gracias. Y buenos días a los televidentes. Es un honor estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Bueno, nos pondremos en el contexto, ¿no es cierto? Es decir, falta educación en cuanto al manejo de la sexualidad. ¿Listo? Teóricamente, desde el punto de vista educativo, psicoeducativo, hay tres tipos de sexualidad. Una es la sexualidad placentera, el abrazo, el agarrarse la mano, el besito en la mejilla, que todos practicamos cotidianamente. Hay una sexualidad placentera, que es tener relación sexual coital por el placer de tener sin descendencia. Eso implica una toma de conciencia, una decisión y sobre todo una protección segura. Y existe una sexualidad coital procreativa, donde dentro de un marco de compromiso se define tener descendencia. Ahora, indudablemente, hemos tenido el famoso artículo 3 de la antigua Constitución Política del Estado, donde nos declarábamos como un país católico, como religión oficial, aunque se toleraba la libertad de cultos. Y eso impedía que dentro del país penetren lo que eran las políticas de prevención de control de nacimientos. Actualmente, hemos cambiado de Constitución Política. Ya no somos la República de Bolivia, somos el Estado plurinacional y somos un Estado abierto, laico. ¿No es cierto? Donde no profesamos una religión titular. Esto debería haber dado más apertura a que las políticas de enseñanza, información y adecuación de control de la natalidad lleguen a todos los estratos. Entonces, eso implica psicoeducación. En ese entendido, la gente, o sea, el adolescente, ya por un cambio, una poda hormonal, un baño de dopamina que tiene el cerebro, necesita, sobre todo por la dopamina que es el neurotransmisor que permite tener y buscar sensaciones novedosas y además su cerebro cambia, necesita experimentar científicamente, tiene conocimiento científico, quiere conocer, quiere probar y entre otros, como sensación novedosa, accede a la sexualidad coital y debutan 12, 13, 14 años, sin la debida preparación y sin la debida información. Entonces, como el ser humano es una combinación entre elementos biológicos naturales con elementos sociales, culturales, ahí entran las tradiciones culturales. Una chica se embaraza y al tiro no le preguntan si quiere o no quiere a su pareja, ya, no entienden que se ha embarazado por casualidad, no porque quiera hacer un hogar, le exigen juntarse o casarse, hacer un hogar. Entonces, en este caso de este último infanticidio, ya, el varón asesino, entre comillas, tiene 30 años, el mayor de sus hijos tenía 10, 11 años. Podemos decir de un jovencito de 18, 19 años con una mujer igualmente joven que se pusieron en pareja, sin tener la preparación psicológica, emocional, económica para poder enfrentar una pareja. O sea, una relación, una familia. Entonces, indudablemente hay tres factores básicos dentro de la pareja que son comunicación, sexo, dinero. Y la comunicación es aprender a hablar, que es el primer factor que falla. Entonces, la historia indica que ha habido problema de celos, ya que la mujer quería estudiar, él no quería que estudie, etc. Entonces, producto de la mala comunicación y la falta de capacidad para elaborar el diálogo interno, el señor ha pasado al acto y ha procedido con matar a sus dos hijos, y luego él, en un sentido de arrepentimiento, tratar de matarse él mismo. Ya, no lo exime de culpa. Podemos presumir que, al igual que en otras situaciones de infanticidio, había violencia de pareja. La comunicación no es solamente que nos hablemos, no es solamente que llenemos con ruido lo que decimos, sino que seamos capaces de intercambiar ideas y respetarnos. Ya, aprender a escuchar y llegar a acuerdos saludables. Y en la mayoría de las parejas, los infanticidios han sido resultado de procesos de celos, ya, de manipulación y de culpa. Entonces, ahí, por otro lado, están los niños. Ya, Bolivia es un estado plurinacional con una población inmensamente joven. Y los jóvenes tienen derecho a tener una vida sexual satisfactoria. Pero tienen que saber en qué momento van a tener descendencia. Aquí, la gente comienza a ser madre y padre muy joven. Entonces, las parejas se separan. Mientras más jóvenes son, menos capacidad de tolerancia a la frustración son. Las costumbres en el mundo entero se han relajado. Hay más facilidad para hacer y deshacer parejas. Entonces, ya no es como antes esa fatalidad de que ha sido mi primera relación, me tengo que quedar casada con él el resto de la vida y someterme. Ahora ya no. Hombres y mujeres se van y nadie es dueño del otro. Entonces, si voy a tener hijos, tengo que tener hijos por decisión. Un gringo es algo fundamental que enseño a mis alumnos de la universidad. Tener un hijo es una decisión, es una actuación voluntaria y consciente. Tengo que educarlo. Tengo que darle un marco. Si voy a ser familia monoparental, ahora, ¿por qué se da tanto feminicidio? Por pasar al acto. Las personas ya han dejado de pensar. Se dejan llevar por impulsos. Y después se arrepienten. Porque ese intento de suicidio del señor es un arrepentimiento. Entonces, esa estadística que usted indica, un infaticidio cada 10 días, nos está poniendo en riesgo como sociedad. Porque el niño es el futuro de la humanidad. Y es el futuro de nuestro estado, de nuestro país, de nuestra cultura. Entonces, no podemos asesinar porque eso sería hipotecar nuestro futuro. Tenemos que aprender a pensar. Tenemos que educar a la población en lo que significa una relación sentimental y sobre todo las políticas de natalidad. Eso es fundamental. Seguro que sí. Doctora Margaret Hurtado, ayer justamente reflexionando sobre este episodio, decíamos, ¿qué pareja no ha tenido una escena de celos? La que más, la que menos. Yo creo que la gran mayoría ha tenido. Pero de ahí a que tú, en señal de venganza, porque daría la impresión de que fuera eso, o no sé con qué otro propósito pudo haberlo hecho, matarlos a tus hijos. Es decir, hay un mundo de distancia entre una cosa y la otra. Es decir, puedes discutir, enojarte, molestarte, ponerlo al hielo a tu cónyuge. Y decir, bueno, yo contigo no vuelvo a hablar más. Incluso separarte, irte a vivir un tiempo, no sé qué, probar, etc. Pero matarlos a tus hijos. Claro, es hacer desaparecer y después arrepentirse. ¿Y ahora por qué? Porque él se creía dueño de su mujer, teóricamente. La mujer quería estudiar y él no le permitía. O sea, vamos a separar la estructura de personalidad del varón, que es un feminicida. O sea, el hecho de que su esposa hubiera querido volver a estudiar, capacitarse, etc., no lo exime a él de culpa. No, por supuesto. ¿No es cierto? Por supuesto que no. Ahí se ubica lo que se llama la triada oscura y sobre todo el factor de, ya, que es el factor de la maldad humana. O sea, ahí tenemos narcisismo, maquiavelismo y tenemos personalidad antisocial. Entonces, de esa manera no respeto los derechos del otro y considero, instrumentalizo al otro. Lo considero un objeto. Entonces, si ya no quiero más, me deshago de él y procedo a matarlo. Ya, no, nada justifica. Porque si vemos y hacemos un análisis somero, diríamos, claro, la mujer tiene la culpa, debería haber sacrificado por sus hijos, una mujer da todo por la familia. Una mujer es un ser humano. Tiene también ella deseos y ansias. Pero los hijos, cuando son una decisión, se los cuida. Pero cuando los hijos llegan por casualidad, los hijos son una carga. Y cuando los hijos son una carga, y yo he sido a la vez una carga para mi familia y no he aprendido a amar, no sé amar, no soy humano. Y somos humanos porque hablamos y porque somos capaces de amar, que es cuidar del otro. Entonces, si no soy capaz de cuidar del otro y creo que el otro es un objeto, me deshago de él al tiro. O sea, el señor no tiene ningún pretexto para decir que fue culpa de su mujer. No es culpa de su mujer. Él ha actuado voluntariamente. Ya, porque inclusive el suicidio es un acto voluntario y consciente, ya, de agresividad contra una sociedad que no ha sabido comprender y contra mi persona que no ha sabido hacerme comprender. Entonces, por favor, ya, los hijos no son una carga. Los hijos deberían ser una decisión, un placer, una alegría. Por eso tengo que ver, tanto desde el punto de vista económico como social, cuántos hijos puedo criar. ¿A cuántos hijos les puedo dar calidad de tiempo? No cantidad, ya no hablamos de cantidad. Calidad de tiempo. Por eso no tengo cinco o seis hijos. Tengo los hijos que puedo criar, con los que puedo establecer una relación. Y a nivel de pareja, tres ejes. Comunicación, el aprender a hablar asertivamente y resolver problemas, porque siempre va a haber, ¿no es cierto? Seguro. Sexualidad, es decir, ¿cómo nos vamos a manejar? Vamos a ser una pareja abierta, una pareja cerrada. ¿Quién va a ser abierto, quién no? ¿Hasta con qué frecuencia vamos a tener sexualidad coital? ¿No es cierto? Y dinero, ¿cómo vamos a hacer para la canasta familiar? ¿Quién va a poner qué? ¿Cómo va a ser el ahorro? Porque no es que con el sueldo de la mujer vivimos y con el del balón ahorramos. El momento, o sea, es muy fácil para las personas que no tienen esa capacidad psicológica de elaborar y meditar sus actuaciones, ser impulsivos. Y mientras más joven es el ser humano, hay un elemento que las neurociencias nos enseñan. El freno inhibitorio, que es un control que se instala en la región frontal entre los 8 y los 30 años. Y es eso que nos permite manejar funciones ejecutivas y aprender a meditar, dilatar, dosificar nuestras respuestas. Mientras más jóvenes somos, menos control inhibitorio tenemos, más impulsivos somos. Entonces, aquí estamos frente a un caso terrible de infanticidio e intento de suicidio guiado por un impulso, por la falta de capacidad para poder elaborar respuestas. Y eso también es sistema educativo. Por eso, en colegios y en escuelas secundarias no es asunto de memorizar, hacer dictados, etc. Es asunto de que los profesores enseñen a razonar, no a repetir como loros. Aprender lo que es una inferencia, cuál es una igualdad, etc. Razonar con pensamiento lógico y esencialmente hacer plan de vida. Saber que no es porque tengo sexo coital activo con alguien que me tengo que quedar con él. Puedo pasar a otras parejas y para pasar con libertad no me tengo que embarazar, tengo que aprender a cuidarme, varones y mujeres. Hace 30 años con motivo del VIH la gente empezó a cuidarse, pero ahora que se ha generalizado ya se tiene menos miedo, la gente se cuida mucho menos. Y seguimos viendo chicas de 14, 15 años, 12, 13 embarazadas. Y no producto de violación forzosamente, sino de sexo consentido con su pareja. De acuerdo. Doctora Margaret, ¿cómo queda la situación del padre en este caso? No lo exime de culpa. No lo exime de culpa. En términos personales, ¿cómo afrontar la vida a partir de este episodio? Que él incluso había decidido primero matarlos a sus hijos, después incluso hay una carta póstuma. No se han conocido los detalles. Una carta póstuma en la que da cuenta de que él evidentemente planificó todo. Los mato a los chicos, me mato yo y se acaba la historia. La castigo a mi mujer. Pero digo, intentó matarse, parece que no logró hacerlo. No, no parece. No logró hacerlo, ¿no es cierto? Parece que las heridas que se infirió no fueron las suficientes, ¿no es cierto? Ese señor pareciera que va a vivir, va a continuar su vida. Seguramente lo van a procesar, lo van a mandar a la cárcel, etc. ¿Cómo queda la persona? Depende, pues, porque hay que hacer su análisis de personalidad para ver si tiene sentimiento de culpa o no. Porque si él tiene la triada negra, no va a tener sentimiento de culpa. Alguien que tiene rasgos de personalidad antisocial no tiene sentimiento de culpa. Pero cree que lo hizo bien, digamos. Claro, además instrumentaliza. Quería castigar a su esposa. La esposa y el esposo son pares iguales. El esposo no es dueño de la esposa, a menos que sea machista. Y ahí también hay un componente machista muy importante dentro de la sociedad boliviana. Donde el varón cree que su mujer es su objeto. Y sus hijos también son de su propiedad. Entonces él puede disponer. Y él ha matado a los chicos disponiendo porque dispone de su mujer. Además, imaginemos esos 11 años de convivencia, los niveles de violencia a los que se han llegado. O sea, sabemos por psicología experimental que al principio el, digamos, la persona a medida que se va aumentando los niveles de violencia la persona llora, luego vienen gritos, luego vienen insultos, luego vienen golpes y luego viene la muerte. Entonces hace una espiral de agresividad que esos chicos han vivido. Un infierno que ha terminado con el asesinato de ambos. Y lo peor, como el niño, por observación e imitación, copia la forma de ser de los mayores, esa niña y ese niño se estaban preparando para ser igual que su papá y su mamá. Él un machista y ella una víctima. Y porque la mujer ha tratado de sublevarse, de ser, digamos, divergente, la están poniendo como cabeza de turco, como responsable de todo el drama familiar. La mujer no tiene la culpa de nada. La mujer es libre. Es el varón por sus rasgos de personalidad que no ha podido asumir que su mujer quería tener una vida propia. Y ha considerado ya que matarla es... Ahora, ¿cómo va a quedar? Si él no tiene sentimiento de culpa, no va a pasar nada. Porque hay humanos que no tienen sentimiento de culpa. En el caso de ella, la mamá... En el caso de ella, ella necesita de terapia, necesita ordenarse. Esa mujer en ese momento está en un estado de shock. Y además está siendo vilipendiada por las personas que piensan bien, entre comillas, que si ya les han inventado romances, etcétera, que si ella... No, una mujer tiene derecho a ser vida propia. Una mujer no tiene que vivir dentro de la confusión entre la bondad y la verdad, haciéndose creer y siendo víctima de esa creencia de que la felicidad de una mujer es la felicidad de los demás. Eso no es cierto, gringo. O sea, la mujer tiene que aprender a vivir en una moral de no violencia donde mi felicidad y el respeto por mí misma me permite respetar y amar a los demás porque los reconozco como diferentes. Pero aún así hay cariño. La trampa más grande de comenzar un enamoramiento y pensar que siempre va a ser es el proceso de idealización y de dopamina. Donde veo al otro superlativo, maravilloso... Como el príncipe azul. Con el príncipe azul. Eso dura entre 18 y 36 meses. Pasa, biológicamente pasa, y veo al otro tal cual es y le comienzo a encontrar miles de defectos. Pero si he logrado establecer una relación de cariño y afecto con esa persona, aprendo a vivir con las deficiencias porque yo sé que yo también tengo deficiencias y hago una vida. De acuerdo. Es muy común en estos casos que sale la gente y dice inmediatamente hay que endurecer las penas. Si hubiera cadena perpetua, si hubiera pena de muerte, no pasaría esto. Yo quisiera encontrar un nexo, una ligazón entre la posibilidad de que evidentemente se endurezcan las penas. Vamos a suponer que se determine ahora a partir de este momento una reforma, etc. Diga, bien, pena de muerte. En la psique, en la cabeza de la persona que está descrita como lo ha hecho usted, doctora, ¿podría llegar a influir ese hecho de decir, ucha, no quisiera tener que sea 30 años, no, si es pena de muerte, no, mejor no lo hago? Es decir, ¿puede paralizarte, digamos, en esa tu locura, paralizarte el hecho de saber que la pena se ha endurecido, por ejemplo, o ese es un elemento irrelevante? Es un elemento relativo. Lo que tenemos que hacer gringo ya es educación. En transversal desde preescolar, respetarnos como persona, eliminar las conductas de golpear al otro, de tratar al otro como objeto, de que los papás crean que son dueños de sus hijos y pueden disponer de ellos, ya, el aprender a manejar mi sexualidad de este niñita y de este niñito. Entonces, necesitamos educar. La educación es un sistema de transformación de pensamiento. No es solamente llenar de conocimientos de geografía, historia, matemática. Eso es importante. Pero también educar como personas y educar como valores, en el respeto individual y el respeto a los demás, de manera que tengamos una sociedad mejor. La reforma educativa no tiene que limitarse en contenido, tiene que ir hacia la persona. Y eso es por el cambio. Por eso Freud decía, el día que el humano se libere contra su superyo, la censura social, va a comenzar la revolución social. Podemos empezar. Está bueno. Doctora, muchísimas gracias. Realmente un placer, como siempre. Gracias, gringo. Se aprende mucho hablando con ustedes. Muchas gracias. Vamos a volver a invitar, ojalá nos acepte, para hablar de otros temas seguramente no tan ingratos ni tan tristes y lacerantes como este de los hermanitos. Seguramente muchos temas que hay tan interesantes para hablar. Por ejemplo, el tema del COVID, ¿no? Cómo nos quedó el alma, cómo nos quedó la cabeza después de esta enfermedad que incluso hoy se resiste a irse, dos años después. Exactamente, marchita. Entonces eso tiene que volver a reverdecer. Marchita. Y la sociedad vuelve a reverdecer. Estamos marchitos. Estamos marchitos. Como una flor marchita. Exactamente. Hay que volver a regar, abonar, quitar los parásitos, si hubieran parásitos, de manera que la primavera vuelva a florecer. La vamos a invitar para hacerlo. Muchas gracias. Será un placer, doctora. Muchas gracias. La doctora Margaret Hurtado. Ella es psicóloga, doctora en psicología, justamente compartiendo este tema tan complejo. Espero que haya servido un poquito. 8 con 4. Hacemos una pausa.